Dicen besos, dicen besas, háblanos Saludos a Moquito Verás que soy igual que la cereza Los primeros pierdas y no les siguen detrás Y no cuentes porque pierdes la cabeza Los tiempos de rehusa antes El cabado enamorado pierde sexo Dicen besos, dicen besos, Dios mío, por favor Besando aquel pobrecito son de amor Quiero besarte, chiqui Como siniestra Quiero Miles de amores Quiero probarle tu boca El dulce codo Te llena el teléfono De arriba hermosillo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!